El drástico giro en la vida de la princesa Leonor que la posiciona en la monarquía española. La joven aristócrata se hace valer. Si realizamos un breve recopilatorio que repase estos siete meses del año en el multiverso de la familia real española, podríamos decir que la princesa Leonor es la gran ganadora de la monarquía. La jovencita logra acaparar la atención de la prensa por su presencia emergente y su crecimiento en cuanto a actuaciones en público. El 2021 viene más que movido para La Hija de los Reyes. Una agenda más activa, ascendente protagonismo y se hace sentir en las decisiones. Después de doce años estudiando en el Centro de Estudio Santa María de los Rosales, finalizó el cuarto año de la educación secundaria obligatoria y al finalizar sus vacaciones de verano pactadas para finales de julio, comenzará a estudiar bachillerato internacional en la institución educativa Colegios del Mundo Unido en Gales. Desde su primer acto oficial hasta el momento, la princesa Leonor es halagada y destacada por la prensa del extranjero tanto por sus intervenciones impecables y discursos prolijos como por la profesionalidad que maneja. A estas facetas sobresalientes podemos agregarle los cambios que se ven en ella. Su estilo de niña de trenzas y coletas infantiles va dejándole el paso a un aspecto más acorde a su edad, seria pero sin perder el roe juvenil y con distinguidos diseños acompañados por tacones que demuestran que es hija de una monarca fasionista como lo es Leticia. El punto álgido para la joven aristócrata será el paso por Gales donde su evolución será notoria y confirmará el rumbo de su vida. La futura reina de España crece y se hace fuerte con un estilo como pocas logran. Enhorabuena por ella.